Hola amigos, ¿qué tal? La selección argentina sub-23 dirigida por Javier Mascherano sufrió una dura derrota por 3-0 ante México, en el segundo programado como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos que se disputarán en París. Luego de haber ganado el último viernes por 4-2 ante el mismo combinado azteca en Mazatlán, la albiceleste mostró una muy pobre imagen en el Cuartemoc, en Puebla, y cayó por los goles de Santiago Muñoz de penal y un doblete de Ramiro Arciga, y la reacción en Argentina no se hizo esperar. México le ganó 3-0 a la selección argentina en un amistoso sub-23, un México y una Argentina distinta a la del primer partido, no tantos errores defensivos de México en este partido, claramente mereció ganar México el partido, tuvo bastantes ocasiones de gol en el primer tiempo, Argentina tuvo la suya, pero la que supo aprovechar fue la selección mexicana, arrancó cuando Mateo Chávez de lateral izquierdo tuvo un prelimina en el entretiempo, salió por precaución, uno quiere creer, pero sí se nota que en México hay talento, porque en la selección argentina, Tina Medina, Varela, Gondú, entró a Tío Bormán en el segundo tiempo, jugadores consagrados, jugadores ya en primera división, donde por casi, no todo, casi todo el partido, pero todo el partido México fue superior y México tiene talento, hay talento en México, hay que ver si lo saben explotar después, ganó México 3-0, no va a los Juegos Olímpicos, una verdadera lástima. En el historial entre Argentina y México en la categoría Sub-23, registra cuatro antecedentes en torneos oficiales, todos correspondientes a los Juegos Panamericanos, con un saldo de dos victorias para el elenco sudamericano, un empate y una victoria para los aztecas. Bueno amigos, hasta aquí el video, gracias y hasta pronto.